El momento en que aparece el desplegado y segundo, la insinuación que maneja este desplegado, ¿no? Está ligada la hermana de Xochitl Gálvez, que ella es Jacqueline Molinar Gálvez Ruiz, ¿no? Ella está ligada con actos de secuestro. Bueno, mira, ya tenemos en la línea a la señora Isabel Miranda de Wallace. Ella es presidenta de la Asociación Alto al Secuestro y cabe recordar que también es Premio Nacional en Derechos Humanos 2010, que le fue entregado el reconocimiento por el presidente Felipe Calderón. Señora Isabel Miranda de Wallace, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, la agradecida soy yo con todos ustedes y saludo a todo su auditorio. Un abrazo. Este tema que salió hoy en el periódico El Universal, un desplegado, obviamente es información pagada. ¿Qué opinión te merece? Me parece una bajeza, me parece que los políticos siguen sin entender que el triunfo debe estar en la propuesta y no en la descalificación. Creo que Xochitl Gálvez es una mujer de ejemplo, más allá en qué partido esté. Me parece que es una mujer de ejemplo, una mujer que viene de una familia muy humilde, de una familia maltratada. Ella ha llegado a lo que ha llegado a ser una profesionista y una política reconocida por su propio mérito. Y concuerdo con lo que usted acaba de decir, ella no es responsable de los actos de la hermana y también es loable lo que acaban de decir, porque es la verdad, yo viví de cerca ese secuestro. Ella nunca movió un dedo para exonerar a su hermana, como lo ha hecho otro político. Tampoco movió un dedo para que le dieran un privilegio. Ella fue respetuosa de lo que le correspondía a la hermana y prueba de ello es que lo que ella se ha concretado es saber que la hermana tenga una defensa adecuada. Y eso es lo único que como hermana ha hecho y que también me parece correcto, porque más allá de que entienda que su hermana merece un castigo, bueno, ella como hermana cumple en que tenga un abogado para su defensa, que eso lo debe de tener cualquier imputado. Y ahí se ve también la calidad humana de esta mujer Xochitl Galvez, ¿no? Porque pese a lo que se diga, ella ha estado semana con semana visitando a su hermana, no desamparándola, porque sea culpable o no, a final de cuentas es su hermana, lo que haríamos cualquiera de nosotros por nuestros hermanos. Entonces, tú, Isabel Miranda de Gualas, dándole seguimiento a estos hechos, a este proceso y de cara a lo que se viene, ¿cómo ves? Próximamente se dará ya un fallo al respecto, ¿se tiene información ya concreta de si hay culpabilidad o no? No, todavía no está en el proceso. Yo creo que para que se cierre el proceso todavía faltan algunos meses. Lo más probable es que salga responsable del secuestro, pero eso pues está en manos de un juez y el juez ya tomará la decisión adecuada. Yo creo que cada quien debemos de hacer lo que a nuestro derecho corresponda y ella está haciendo la lucha quizá porque le den menos años o algo así, pero a final de cuentas yo creo que si ella es responsable, el juez es el que lo determinará. Ahora, se dice que la Ciudad de México es una de las ciudades donde mayor índice de delitos se comete. En este ámbito del secuestro, ¿cómo has visto la acción de la prevención de este delito y cuáles vendrían siendo los números o los datos duros, los reales, los que estamos viviendo los ciudadanos? Claro, pues miren, déjeme decirles que en el tema del secuestro en el Distrito Federal no es, digamos, de los más duros, digamos, de los de mayor índice, pero sí está dentro de las diez primeras entidades con delitos de secuestro. En lo que va de este año, el Distrito Federal ha tenido 45 secuestros, pero el año pasado, en el 2014, tuvo 63 secuestros y en el 2013 tuvo 13 secuestros. Indudablemente que quisiéramos que no hubiera secuestros, pero en medio de toda la problemática, bueno, creo que hay que bajarlos, pero no es una situación alarmante como está sucediendo en el Estado de México, por ejemplo. Sí que en ese Estado sí que las cosas están graves. Doña Isabel, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Qué opinión te merece el desempeño del llamado fiscal antisecuestro? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Qué ha faltado? Indudablemente que el SAR antisecuestro ha tenido una función muy importante y es la de tratar de coordinar todos los esfuerzos, aunque no es tarea fácil porque recordemos que él no tiene facultades por encima de un gobernador y por lo tanto no le puede ordenar a otro Estado o a una unidad, que es lo que debe de hacer. Básicamente su trabajo se convierte en política de tratar de llegar a consensos y convencer que hagan lo que marca la ley. Parece mentira, pero a eso se ha constreñido mucho y creo que su participación ha sido muy altingente. Es un hombre que ha buscado que la sociedad civil estemos ahí para acompañar este tema. Y bueno, yo creo que ahora si se reforma la ley y le dan mayores facultades, tendrá mayor poder. ¿Esa reforma de ley tú esperarías que se diera en el corto plazo o sientes que los partidos políticos siguen envueltos en otros temas y no voltean los ojos a temas que electoralmente no les pueden ser tan rentables? Yo creo que es un tema que va para largo. Hay muchas reformas todavía pendientes, pero de todas maneras nosotros tendremos que buscar que se logre. Isabel Miranda de Igualas, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y nos hagas estas reflexiones. Por último, ayer estuvimos comentando en este espacio con respecto a la falsedad y la mentira. En el caso de David, Razú presenta como domicilio el de Minería 88, un edificio que se construye entre el 2014 y 2015 y aparentemente dice que vive ahí. Nuestro reportero fue a este lugar y se topó con que los tableros de los medidores de energía eléctrica simplemente no tienen medidores. Entonces, ¿qué opinión te merece el que haya tanta falsedad y tanta desinformación en esta época electoral? Bueno, que quien hace las leyes las hace precisamente para tener tan ancha la puerta que sepa lo que ellos quieran. Bueno, pues ahí está el comentario. Y además siempre acertado y con esta calidad humana que tienes tú, Isabel Miranda de Igualas. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Hasta luego. Pues ahí están los temas, ¿no? La Ciudad de México, décimo lugar en los datos duros en cuanto al secuestro, índices delictivos. El Estado de México, primerísimo lugar.